Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien. Hoy es sábado 17 de diciembre del 2022 y pues ya estamos aquí listos para la fragancia del día. Hoy estoy utilizando un perfume que no manches, no manches, o sea, me sorprendió gratamente y cañón. Lástima que nada más tengo este pequeño dicant, se llama Loudo de Sarah Baker, una fragancia, no, 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 no. Les voy a poner ahí el acercamiento para que vean el dicant y una foto del perfume. Pero bueno, esta cosa me voló la tapa de los sesos. Por cierto, este es mi segundo frasquito, muchas gracias a Eduardo de My Saint Journey que fue quien me los regaló. Los voy a tener que hacer botella sin duda alguna. No quiero espallarlo al aire porque aparte es poquito y es buenísimo, me encantó esta cosa tan deliciosa. ¡Wow! La salida es un poquito retadora, un pelín retadora. Tenemos un oud, algo animalítico, medio sucio. Acompañado, fíjate, bueno, tiene notas de cereza, tiene también algo de neroli. Petite grain, tenemos este oud, tenemos vainilla, tenemos zámbar, chocolate blanco. Fíjate nada más. ¡Wow! No, no manches, es una cosa maravillosa. Este perfume es obra del maestro perfumista Chris Maurice, Christian Carbonell para los cuates. Un aroma totalmente exquisito. Fíjate que cuando sale los primeros cinco minutos es cuando tenemos esta nota un poco retadora, animalítica. Quizá para muchos que no están en este mundo de los perfumes podría ser algo desagradable. Sin embargo, si te aguantas esos primeros cinco minutos viene la magia. Tenemos un oud amaderado, endulzado con este chocolate blanco exquisito y con este fondo floral de neroli. Aunque tiene la nota de cereza, yo en lo personal no la, no la, no me cae, o sea, no la huelo. A lo mejor es mi nariz, no lo sé. Lo que sí huele es este oud achocolatado cuando seca. Tenemos un oud achocolatado con este fondito de neroli. ¡Uf! Totalmente exquisito. Es una cosa maravillosa. La verdad es que vale muchísimo la pena. Lo oudo de Sarah Baker. La marca se llama Sarah Baker y el perfumista es Chris Maurice, como ya lo dije. ¡Híjole! No, 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 no. Es una cosa deliciosa. O sea, si te gusta la nota de oud, esto lo tienes que probar sí o sí. Es así, mandatori. Si eres nuevo, nunca has probado el oud, créeme que quizá al principio sientas algo de... ¡Uy! Por ese olorcito animalítico que contiene. Y eso habla de un oud de muy buena calidad. Pero si te esperas cinco minutos, va a estar la magia. Duración de esto, hasta que te bañes. O sea, es una fragancia muy, muy potente. Proyecta bastante. Recomendada por otoño e invierno, sobre todo. Esta madera chocolatada. Ya sabemos que las fragancias nicho no están pensadas para recibir cumplidos. Pero esto, una madera chocolatada, ligeramente floral. ¡Uf! Seguro, seguro te van a decir que traes puesto. Que huele delicioso. Ni modo, va a tener que ser botella para mí. Esta marca, Sarah Baker, la está distribuyendo mi querido amigo Eduardo García de Alba. My Saint Journey. Métete a su canal. Ahí están todos sus datos. Por si quieres adquirirlo, Udo. Híjole, no te vas a arrepentir. Déjame en los comentarios si tú ya la conoces. Seguramente si hay aquí conocedores. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Siempre es bien importante para todos nosotros tener más información. Nos vemos mañana para una fragancia más. Mientras tanto, cuídate mucho. Lávate bien las manos. ¡Y música! ¡Gracias!